En las olas inmensas del bravecido mar Que asaltante mi alma la pobre palca de Dios Que rodea San Cristo, clame por acá Que se echó para la instancia, la voz de Dios Es Cristo, la boca, el alza de mis pechos Padre de lamento y años del temor Que vivamos siempre los niños de los reyes Que Jesús hizo vida tuya Que falta de peligro, de prueba de dolor Que pasa que los vientos hoy intenten pensar Ay, no vale ser que en las olas de los dos Es Cristo, la boca, el alza de mis pechos Es Cristo, la boca, el alza de mis pechos Padre de lamento y años del temor Que vivamos siempre los niños de los reyes Con fin de julio, mi dulce salvador Si te volto a mi visión Que diga de princesa y de jamal caer Porque el ángelo atomece el amor La fuerte y más dulce de mi caer Es Cristo, la boca, el alza de mis pechos Que vivamos siempre los niños de los reyes Que está muy conocido Oh, santo eres Jesús Aleluya Mi alma te adora, Jesús Al Señor yo le quiero servir Porque si en él me puedes salvar Y el promedio de llevarme a mí Yo siempre me puedo olvidar He explicado la batalla, Señor, que viví en mi cabrera eternidad, y también he guardado la fe, no lo espero, me dejes a llevar. Y también he guardado la fe, no lo espero, me dejes a llevar, con aquellos que no tienen fe, en el mundo tendrán que estar, ellos que no han sido mejor, que su amor lo bendiga para pasar. He guardado la batalla, Señor, que viví en mi cabrera eternidad, y también he guardado la fe, no lo espero, me dejes a llevar, con aquellos que no tienen fe, en el mundo tendrán que estar, ellos que no tienen fe, en el mundo tendrán que estar, con la luna que viví en mi cabrera eternidad, y también he guardado la batalla, Señor, que viví en mi cabrera eternidad, y también he guardado la batalla, y también he guardado la batalla, que viví en mi cabrera eternidad, y también he guardado la batalla, y también he guardado la batalla, Amado Señor, que le tiene Y también le he cualcado la fe Por lo que yo me he dejado llevar Y también le he cualcado la fe Por lo que yo me he dejado llevar Y también le he domingo, que leå Y también le he tuyo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y de tu vida, con dulce a paz, Cristo diciendo, ven, obra de gracia, suerte de Dios, cuando hay algo en tu mansión, contigo estemos en tu orgullón. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Amén.